¡Suscríbete al canal! 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 Si se le hacía, se le hacía un par de las manos. Si se le hacía un par de las manos, se le hacía un par de las manos. Los niños se les gustaban y se les gustaban. Ayer se le hacía cinco hijos. No, no, no. No, no, no. 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 네. 배고파서 조까만 참쏘이. 나는 괜찮은 게 쌀쌀 헛시오 손조심 오고. 늦게 올 때 가시면 배가 고파도 치달고 있네 이제. 왜 안 먹고 있냐면 나는 일도 안 하고 방에서 누웠는데 혼자 밥 먹으면 되겠냐고. 이런 사람도 아직까지 밥을 안 먹었는데 그래서 안 먹고 있다고 그래. 미안해요. 배고파서 참고. 그런 말 아세요? 밤남부터 조금도 빱빱빱 이렇게 부져냐고. 소금이 어디가 있는 거? 저거 없어요. 저거요 저거. 저거 저거 저거. 고소에. 어디에 저거. 아니. 저런 것도 못하고 국도 먹기로 주고 해도. 뭐 찾으려면 나는 없는 못 찾으니 그래도 그런 거 잘 찾아줘. 그럴 때는 좋더라고. 저거 고기 뭐냐 여 넣으시오. 저거 고기 뭐냐. 고기였어. 저거. 그랬냐고. 알았어. 그 불 켜기 전에. 뭐냐. 침치랑 넣고 물부터 부서야 한단 말이오. 아따. 그 참 잔소리가 많네. 참 소리를 해야 하지. 제거라도 몰라. 뭔 나를 싫으라 하냐면은. 자수는 거 싫으라. 무엇을 싫으라 하냐면은. 내가 저거 하러 가려고 하고 있는디. 저거 해라. 또 가만히 있다가 뭔 일이랄게. 일어나면 여기 밖으로 가냐고. 그래. 그래. 그래서 가져가려고 하고 있는디. 하려고 하고 있는디. 그래. 그래. 무슨 삶을 내냐고. 예. 입만 살았어. 몸뚱이가 말을 안 넣을게. 자. 간이 맞는가 한번 먹어봐. 한두 번은 솜씨가 아닌데. 만납제랑. 썩었어. 술 한잔 할께요. 조금 썩 먹으시다. 방금. 네. 묵고 싶으면 묵고. 난 나오자고. 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 잘 안오자고. 잘 안오자고. 내 아자 갖고와. 어? 나도 잡아먹어. 하하하하. 사장님이대. 울뚱이 항상 è다. 은 상o는 아무것도 영감이랑 박자는 맞춰 줘야지. 하하하하. 아마 그야 하하. 그래야 돼 할머니게. 가만 본게. 늙어서 요라고. 독무하려고 술갈채 놨구만. 그랬지. ¿Qué es lo que pasa? No sé cuántos guay me gusta. Por eso se nos sentí Pueblarí mi esposa. Fueblarí mi esposa. Hasta que hay ni tampoco. Mesías, sabes, qué tal. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ellos. 사실 사실은 봄에 흐릴 일이 있고 여름이 흐릴 일 있고 가을이 흐릴 일 있고 겨울이 흐릴 일 있고 사람도 젊었을 때 어렸을 때 때 그게 흐릴 일 있고. 20이 넘어서 결혼해갖고 할 일이 있고 또 결혼해갖고 아기 나가지고 흐릴 일 있고 나이가 들어갖고 할 일 있고. La gente tiene que ser importante lo que es que mi cuerpo no no va a la hora de ir a la luz, que nos debe ser que el cuerpo. Mejor que yo no me voy a llevar, voy a comer. No me voy a llevar, no me voy a llevar. No me voy a llevar. No me voy a llevar, no me voy a llevar. No, no me voy a llevar. El año hay que irá mi casa. Los car ¡Malas Panas! 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 Así que vivimos con esto, siempre se trata de uno de los hombres que se observan, si no hay que seras, ¿o qué se siente? ¡Ay, no! Pero yo también en este mundo, con nosotros con un hermano y con un hermano y con un hermano. Mi esposo no te encontré, si te encontré otra persona. Mi mamá... ...cucho yo... ...yipindu, yipindu yipindu, yipindu. Que... ...nega ane, piangki, yipindu, yipindu... ...me a cariindu... ...me a cariindu... ...cozimare... ...susimu... ...dame... ...buja'cubur'o... ...paini, sallan... ...to mordi... ...seun... ... ¿Qué es lo que está haciendo? No hay que yo soy. ¿Qué es lo que está haciendo? Un galto que hace algo queasi. Un galto que hace algo que te hayan? Se tambien esta un galto que sale hay en tu galto que te disability. No, esta gente se puede encontrar deswegen. Ay, no, 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 no. También hay 2 años años con los trabajadores que pasaron actualmenteХve worrying. Las todas muchas veces hablan. No me gusta mucho. Los trabajadores siempre dijo que no llспe defense. Sí. En fin. Siempre que tienen esa razón. Así es como quedan los Operadores que hicieron. Pero. Alguien se han jugado cálida. Yohann ¿qué te quiere decir ahora? ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! La que se ha perdido el éxito, la que se ha perdido. La que se ha perdido el éxito. Él se ha perdido el éxito de 100 años, y cuando se ha perdido la vida leo, se ha perdido el éxito. Lo que es que se ha perdido no se ha perdido. No se ha perdido a 60 años, Rápido con ella le damos a su. También le damos a su amor, pero lo más le damos a la casa. Pero nos ayudamos a hacer una chave pero, por lo menos. ¿Quién es eso? 100歳까지 사신다는 게 좋았어. 나만 믿어. . 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!